Hola chicos, ¿cómo están? Soy Fer y prestamos un nuevo video para el canal. En esta ocasión, chicos, estamos en New World y continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior. Esta vez es el juego completo, ya no es la beta. Así que déjenme la cámara. Me la movieron. Me voy a acomodar yo. Creo que... Sí estoy bien. Bueno, chicos, vamos a comenzar. Justamente me quedé aquí cuando estaba haciendo la beta. No sé dónde está la cámara. Déjenme ver, voy a moverla. Teoría. Ah, no, sí está bien ahí. Ahí está perfecto. Ok, chicos, continuamos. Vamos a investigar la cueva de Turtle's Pit. Déjenme agarro Silex porque más adelante me lo van a pedir. Pues bueno, hoy acaba de salir el juego. Luego me pasé el tutorial para no volverlo a grabar y hacer todo de nuevo desde el principio. Y la verdad, tardé muchísimo en entrar al juego. Tardé muchísimo porque yo pensé que con la beta que ya estaba instalada, el juego iba a pesar menos. Y me iba a poner que la beta era el completo, pero pues al parecer no. Tuve que descargar mi juego otra vez. Yo bien confiado. Y... Fue un problema. El juego tardó tres horas en descargarse. Así que por eso tardé un poco en entrar a los servidores. Y le pregunté a mi amigo en qué servidor está. Más que nada para no jugar solo y no buscar un gremio ya... Este... Que no conozca a nadie, ¿sabes? Tener un lugar donde tenga gente que conozca. Y... ¿Este? Sí, más que nada para pasarla bien, ¿no? Eso... Es lo bueno de los juegos en línea. Voy a jugar con amigos y pasarla bien. Aquí... Eh... Va a salir... Jefe, ¿no? ¿Ah? ¿Arriba? ¿Qué es eso? Este vato, ¿qué onda? Azteca. No sé. Aquí está, aquí está. ¡Dale, dale, papi! ¡Dale, dale, vamos! ¡Vamos, vamos! Ah, se va a morir rápido este vato. Muy rápido. ¿Y no nos da nada? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No nos dio nada? Ah, aquí está. Vamos a salir del cofre este. En teoría aquí nos van a dar la armadura buena, ¿no? El bastón que tiene el compañero y un arco. No nos dan tanta cosa buena. Vamos a investigar un poco más la cueva a ver qué encontramos. Vamos. Ahí está el enjambrador de la corrupción. Vamos por acá. Vamos a ver si... Vamos. Otro cofre o algo así interesante. Voy a ponerme la luz. La verdad ni me va a... Él ya sabe, ¿eh? O sea... Viene para acá porque hay algo bueno aquí. Viene por aquí porque hay algo bueno. Y hay... Esto. Uy, los mata de un golpe. Los mata de un golpe este. Vamos a seguir buscando cosas. Creo que aquí es donde entramos. No estoy seguro. ¿Seguro? Vamos a ver. Lo que he visto y la verdad me ha parecido muy, muy bueno. Es de que al principio cuando... Sí, mira. Aquí es el principio. Ah, no. Pues ya investigué todo. Pues podemos ir a matar otra vez al jefe. Sin el... Compañero este que nos ayudó del nivel 16. No, del nivel 16. Contra un jefe nivel 15. La verdad sí no... No vamos a disfrutar nada. ¿Esto qué, qué, qué? Pensé que era... Pensé que era... Una persona. No estoy defendiendo ni nada. Solo estoy atacando porque... No me hace nada de daño. ¿Soy yo? No sé. La cámara... Bueno, la vista previa de la cámara que tengo... Pues esta se ve un poco raro. Pero solo sea la vista previa. No la... Estamos jugando junto al jefe. Listo. No da... Nada interesante. No suelta nada que digamos... Wow. No, no. Nada. Espectacular. Pelear contra un jefe es muy... No sé. Normal. Es como si peleras contra... Dicho cualquiera, la verdad. Subimos el... Subimos el... A ver si... Suministros. Las cajas de suministros... Más que nada son este... Para munición. No te va a venir aquí con una armadura... Un casco, un arma. Para munición y... Comida. Nada más. Vamos a subir el nivel del dominio de la espada. Vamos a subir... Vamos a subir este. Los ataques ligeros causan más daño. A cada golpe que esté dando causa un 20% de daño. Vamos... A completar la misión. Vamos a completar con la... Con la Charity. El juego... Eh... Tiene muchas cosas que hacer. Tiene muchísimas cosas que hacer. Eso sí. No. No te lo voy a negar. Tiene que ver. Eh... Hay que bajar. Vamos con la Charity. Eso sí. Al entrar a los... A los servidores. Ahorita. Tuve que esperar... A 800 personas... Que se conectaran... Para poder entrar yo. Fue un... Una pérdida de tiempo. Yo soy una persona de que... Soy muy competitiva. Y si alguien es mayor nivel que yo... Si... Digo de que... Ay... Es mayor nivel. Tengo que superarlo. No sé por qué. Pero soy muy competitivo en ese... En ese sentido. Pero competitivo sale. Tampoco es de que... Ah... Es mayor nivel que yo. Lo voy a insultar. O sea... Realmente digo... Lo quiero superar. Y ya. Realmente eso. Era una vara de pescar de... Falta fibra. Vamos a por fibra. Creo que aquí puedo conseguir fibra, ¿no? Padera. 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 Ahora que solo consigo madera. Abre el mapa. Abrimos el mapa. Sé que... Subir la fuerza. La constitución. La destreza. No sé que me vaya a subir. Yo me subiré un poco más de vida. Las recompensas por subir nivel. Hasta el nivel 10 tengo los duelos. Nivel 15. La primera casa. La primera casa esa es a nivel 15. Ranura de anillo. Misión de sobreviviente. Segunda casa. Nivel 35. Ok. Me interesa subir el nivel 15 para tener una casa. Habla con Eloís. Savile. Ya nos vamos a retirar de... Del lugar en el que estamos. Ya vamos a ir a avanzar más. Más adelante había visto que había un barco. No estoy seguro, pero había un barco. Nivel 16. Ya todo mundo es nivel 16. Bueno, obviamente. Porque... No sé. Tardé. Estaba desde las 8 de la mañana. Estas son las... Van a ser las 5 de la tarde. Así que la gente ya está muy viciada. La gente ya lleva bastantes horas jugando. Bastantes horas subiendo nivel. Así que... Pues ni modo. A tratar de alcanzarlas. Esto... ¿Qué consigo fibra? Por aquí había visto que había un barco roto. Exactamente. ¿Qué posición o altura esté? Lástima que no me dieron las mismas armaduras. Que... Cuando jugué la beta. Porque me gustaba el casco y... Todo lo que tenía. Pero ya me había crafteado una. Está con Eloise. Recolecta trufa deliciosa. Vamos a recolectar la trufa de este buen hombre. Mira, ahí hay algo azul. No sé qué sea esa cosa azul. No hubo el barco que había visto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, es la trufa deliciosa. Una trufa radioactiva. Maldito jabalí. ¿Aquí por qué atacan? Al principio no atacaban. Ahora lo voy a despellejar. La verdad no... No sé muy bien. Estaba el barco que había visto. Estaba más lejos. Más cerca. No tengo idea. Pero... Lo que me interesa ahorita es estar subiendo de nivel. Para... Que cuando me acepten en el... Gremio o en el clan. No sé cómo se le diga aquí. ¡Oh! ¡Ataca compañero! ¡Ataca! Es mío. Gracias. Ser nivel alto. Ajá, creo que estaba diciendo de que... Subir niveles... Subir niveles para tener más vida. Para tener más daño. Para cuando sean las guerras y todo eso. Estar preparado. Porque ¿quién quiere en su... En su grupo... Un debilucho. Nadie. Bueno, sí. Para que les haga sus mandados y todo eso. Nada más. Ah, mira. Puedo hacer la misma trufa que... Que coreano ese. Coreano... Corean Brit, se llama. Acá me falta... Mira, mira, mira. Ah, mira. Me falta... Una trupa... Recolecta hierbas. ¿Qué rayos recolecto hierbas? Aquí. Hierbas o vallas. ¿Esta es la fibra? No sé dónde estará la fibra. Seguro. Una turpa más. Vamos a recolectar estas cosas. Por si nos sirven más adelante. La verdad no tengo la menor idea. Si nos vayan a servir. Ey, 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 ey. Estás robando. Ey, ey. Vete, vete, Oscar. A tu casa. Casa crack. Órale. Ok. Habla con... Happless. Habla con el Happl. Happl. Estaba aquí. Oye, ¿qué hora se fue? Vamos para allá. Hello, Borg. Quisiera encontrar más, este... Otras armas más buenas. Otras armaduras. Haciendo un jabalí. Haciendo un jabalí. Dos jabalís. Vamos a combatir. Órale. Órale. ¿Lo maté? Ni siquiera yo vi que le había dado. Vamos a tener bastante carne. No sé si nos vayan a dar piel. Los otros no nos daban piel. Estos sí nos dan piel. Bueno, pellejo. 85 de pellejo. Ah, no, 9. Tengo 85. Escucho ruido por ahí. Ahí están peleándose. El Oscar, otra vez el Oscar. ¿Cómo se está acabando bien? Más adelante nos va a servir todo el pellejo. La carne. Más que nada la carne. Porque es para regenerar vida. Más adelante nos vamos a enfrentar a... Situaciones más peligrosas. Lo siento yo. No sé por qué la gente pone sus campamentos aquí. Se ve mal visualmente. Pero bueno. ¿Vamos? Vamos a llegar al... Reino. No sé cómo. Pueblo. Aldea. Es nivel 20. 12. Mucho nivel ya. Soy 6. Pero soy feliz. Como una lombriz. Kiru, ¿cómo estás? Vamos a abrir la caja. A ver qué nos toca. Gasco chido. Botas del contramaestre. Creo que son mejor, ¿no? No tengo nada más. Tengo la chuela. Pero la chuela no me gusta mucho. Es que me gustan mucho las hachas. Pero si me pongo la chuela... Está muy chiquita. No me gusta mucho. No me gusta. Ah, me puedo poner... Me puedo poner dos armas. ¿Y este qué? ¿Wolbrin? Creo recordar que tenía que elegir a los verdes. Creo que tengo que elegir a los verdes. No me acuerdo cuál me habían dicho para... Irme al clan. Creo que era el verde. Ah, no. Viajar rápido, no. Hago Merlin. ¿Ya? ¿Este? ¿Skyrim? Ah. ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. ¿Aceptamos? Estamos a nivel 7, ya. Eh, yo voy a subir. Mira, la concentración es para bastones. Yo no quiero bastones. No, no me gusta mucho. Destreza. No sé la destreza para que me... Me funcione. Pero vamos a seguir con constitución y fuerza. Hasta ahorita es lo que... Que me interesa. Aquí nos subimos. El almacenamiento. Porque sé que en algún momento lo vamos a necesitar. Está de plan. Ah, ok. Aquí las personas mejoran... Las cosas. En esta ocasión quieren mejorar la estación de equipamiento a nivel 2. Estamos en un fuerte. Mejorar caserío estilo de vida. Ok, eso... Está interesante, pero... Ya lo veré en su momento. Ahorita la verdad no... No conozco mucho del tema. La casa al nivel 15. Ya quisiera la casa. Estamos con... Urbanus. Sí, tengo aquí el informe. Sí, la información completada. Gracias. Hello. Llega por supuesto que... Claro. No digas. Eh... Deberías registrarte en la posada... Es mejor el sombrero que tengo... Regresa más tarde y seguiremos conversando. Pero para puntuación... No, me voy a dejar. Agarro el sombrero. Habla con Beaton. Dentro. Ah, sí. Que tengo que hablar aquí para... Para aparecer aquí. Ajá. Sí. ¿Quieres registrarte? Siéntate como en tu casa. Vamos con... Panos. Incluso en una tierra extra. Dono un hacha, pero ya tengo un hacha. Vamos a la misión. Y vamos... Abre la tienda de intercambio. Y abre una caseta de almacenamiento. La caseta de almacenamiento es esta. Está muy fea, lo sé. Pero pues es esta. Aquí puedo guardar todo lo que... Lo que me interese. Lo mío. Porque tengo peso. Creo que tengo peso. Sí, mira. 133 de 200. Eh... Vamos a guardar el cuero. Vamos a guardar la madera. Puedo guardar... Lo del señuelo. Y no puedo pescar todavía. La alquimia. Vamos a guardarlo. Eh... ¿Qué más puedo guardar? Las balas. Es que estas cosas... Una de estas me interesa. El martillo de guerra... El martillo es mi gigante. La chuela es mi pequeña. Eso se me hace que lo voy a vender. Tenemos que ir... Arriba. A ver aquí abajo. ¿Qué intercambio? Creo que es esa arriba, pero... ¿Qué es esta? ¿La Bessie? ¿Estoy ordeñando una vaca? 21 de leche. La dejé seca. La dejé seca la Bessie. Acá. Vamos arriba. Esto lo estoy haciendo muy rápido. Ya llevo 20 minutos jugando. No me había dado cuenta. Seguimos por aquí. Cubrimos la tienda de intercambio. Aquí la gente... Sus cosas. Vellejo. Fibra. Todo eso. Ahorita no. ¿Vamos a vender un arma? ¿Cómo puedo vender un arma? Vender. El bambino. Ganancia por unidad. Tengo que pagar. Ah, pero si ya venden bastones poco común. Nadie me va a comprar mi bastón. No, ahorita nadie me va a comprar nada. No, ahorita ya hay cosas verdes. Azules, me imagino. Y no, ahorita nadie va a comprar algo Bessie. Chicos, ya me hice todo. Ya me hice todo. No tiene que darme nada. Bueno, vamos a hacer ya nivel 8 bien rápido. Este juego es muy... Muy fácil, digo yo. Subir nivel y hacer misiones es fácil. Si aún no tienes que hablar, no tienes que hacer nada más. Trae piedra, deshuella, lobos. Mira, aquí estás. Vamos a recolectar madera verde de los arbustos o árboles. Aquí tenemos que... Vellejo crudo de los lobos. Ok, madera, piedra y lobos. No sé dónde estén. Me imagino que afuera. Me imagino que afuera. Ya quiero elegir mi facción. Seguro de... De qué facción es la mejor. Pero me pidieron que fuera la facción verde. Así que pues es la que tengo que ir. Dio 21 minutos. Bueno chicos, además de que voy a dejar el capítulo de hoy por aquí. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal si no lo están. Y ahorita voy a continuar el siguiente capítulo. Voy a ver si los hago editados. O los voy haciendo así continuamente. Hasta llegar a un punto en que diga de que... Ok, hasta aquí. Es lo interesante. Y voy a hacer los editados. No sé, voy a ver. Pero bueno chicos. Un saludo. Cuídense. Chao.